Regresa la mejor liga de todas a Go Barolik Que replays, el día de hoy comienza la última etapa de esta temporada Quedan aproximadamente dos semanitas Y vamos a estar cerrando con la liga abierta que toca que es Liga Master Vamos a ver el ranking y vamos a ver también equipos recomendados Tenemos el ranking de la Liga Master que casi no se mueve mucho De hecho la última vez que se movió fue con los primigenios Pero bueno, tenemos al papá, al rey de los pollitos Gravdon con filo abismo que ya saben que es extremadamente bueno Pero justo abajo de Gravdon tenemos un counter de Gravdon que es Lugia Lugia tanque de tanques 10.000 de stat pro La verdad, una agominación De hecho todos los pokés del top son bastante usables Tenemos también Giratina por ahí alterada Tenemos Solgaleo que la verdad obviamente no lo ves tanto Porque los XL son prácticamente imposibles de conseguir Pero bueno, tenemos Hurem, Lugia Y tomen en cuenta que el ranking es solo una pequeña métrica Si tomas ejemplo por ejemplo Dialga que para mi es el mejor poké Está en rank 27 Así que recuerden que el ranking solo es una guía, una base No es el todo Tenemos por ahí también a Dragonite Tenemos a Meloeta que también los Pues los hay que ser un poquito difíciles de conseguir Tenemos Mewtwo Shadow Que yo recomendaría mucho, 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 mucho más el Mewtwo normal ¿Por qué? Porque en Master necesitas casi siempre dos cargados para habilitar algo A menos que sea doble débil como un Dragonite Un Garchomp con Radio Hielo Así que yo recomendaría mucho más el normalito por ese aguante Tenemos a Zacian ahí con ataque rápido Rayquaza Tenemos al otro Bueno, tenemos a Girtin ahora sí Origen Tenemos a Garados que está bastante alto Garados más que nada por Grado Que debería ir bastante bien contra Grado Por ahí lo gualea totalmente Tenemos a Ibeltal, Cekrom Algunas aves como Flores Como Cernias Algunos a cero como Melmetal Maunza que se llama un Pokémon muy fuerte también Que no mucha gente usa Voladores como Ho-Oh Tenemos a Dialga, Kyogre Y aquí ya empieza a ponerse un poquito que más Spice Y se podría decir Tenemos al juego Shao Tenemos a Landorus Las dos formas Tenemos a Metagross, Swamper Vamos a él Y yo creo que más o menos por el rank 39, 40 Ya es cuando de plano No, no vayas hacia abajo Muy difícil que funcione algo Puede funcionar obviamente Pero es muy muy difícil Pues el meta, como dije, no se mueve mucho Hay posibilidad de ganar sin XL Totalmente he visto muchas personas Que han subido sin usar Perdón, sin usar legendarios XL obviamente pues Si bien es una desventaja De que se puede, se puede Sol Galio Meloeta Imposible de obtener básicamente Bueno, se pueden obtener Pero pues si está medio difícilito ¿No? Poké es muy bueno la verdad O sea, realmente cualquiera de este top 40 Top 30 creo que va de maravilla Si es que lo tienen Y creo que sería todo Si vamos a ver los equipos recomendados Ahora si vamos a estar siguiendo con este formato De viendo el análisis del equipo ¿No? Tenemos a Landorus Y una cosa que se me olvidó mencionar En el video pasado Es que el último Pokémon Siempre va a ser el cambio seguro ¿No? O el 80-90% de las veces Tenemos Landorus El forma perrito Giratina Origen Y Dialga Landorus me gusta mucho Porque últimamente se popularizó muchísimo El dúo de Ho Con Dialga Y Landorus La verdad le puede llegar a ganar Incluso a Ambu ¿No? El roca afilada Pues básicamente Bueno, Chotea Ho Y el fuerza bruta Le pega bastante Bastante fuerte A Dialga ¿No? Y tiene buenos match neutrales A menos que se tope con un hielo O un agua Bueno, vamos a ver A que son débiles Tenemos Pues bastante buenas métricas Ahí Ahí podemos ver Que tenemos BABB La cual es muy bueno Un Pokémon que se complica Es Geradon Pero realmente No es tan 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 malo Como parece ¿No? En teoría el Giratina Lo deja súper bajo Landorus lo deja súper bajo Obviamente Dialga Si es un poquito más complicado ¿No? Pero no debe ser tan problema Gradon Porque lo puede debilitar Con Landorus O con Giratina Tenemos también Que los Threads Pues tenemos a Gradon Samacenta Que nadie hizo Samacenta Tenemos a Dragonite Por ahí Esto está interesante ¿No? Porque el Landorus Con un roca afilar Le quita como 70% de vida Así que igual Lo deja bastante bajo Y Bremai Que realmente no es tan usado Y Garados Que tampoco es tan usado ¿No? Fuera de eso Creo que abarca Muy muy bien el meta Tiene buenas fusilidades Contra la mayoría O todas las cosas Y tenemos con el segundo equipo El segundo equipito Va a ser una estrategia De pega y corre Tenemos a Sassian Con doble nook Doble ataque cargado fuerte Que es a bocajarro Y Voltio Kriel Con ataque rápido Básicamente Vas a cargar 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 Tirar E irte Como dije El de abajo Va a estar siendo el cambio seguro Así que Lugia Va a estar siendo el cambio seguro De este equipo Lugia un Pokémon ¿Qué más le puedo decir? O sea Es tanquísimo Es demasiado Demasiado tanque Tenemos triple A Con una B De cobertura Así que no es tan a mal Vamos a ver Que los tres potenciales Son Kyogre Pero ya vimos que Sassian Pues ese Voltio Kriel Le pega bastante Kyogre Y Lugia También le aguanta bastante bien Tenemos a Mew Ahí Lo cual se me hace muy interesante Creo que nunca he visto Mew en Liga Master Díganme ustedes si lo han visto Probablemente si no Tenemos también a Giratina Origen ahí Que se complica Un poquito Pero Lugia Realmente no va tan 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 mal No es Pierde pero pierde por poquito Y Mewtwo Pero Mewtwo Ya saben que un Voltio Kriel Lo deja pues bastante bajo No mitad de vida Así que tomen Eso en cuenta No debería estar tan 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 mal No obviamente Contra algunas hadas A lo mejor se batalla Como con Flor Y es como por ahí Creo que vi Alguna otra hada Pero en general Siento que el equipo Está bastante fuerte La estrategia de Sassian De pegue y corre La verdad es muy buena Porque o quitas escudo O quitas un chorro de vida Y te vas a Lugia Y no escudas absolutamente nada Regresas Tiras otra vez con Sassian Te vas a Gradon Y así Siento que está Bastante bastante bueno El equipo Y vamos con el tercer Y último equipo recomendado El último equipo Va a estar siendo un equipo Sin legendarios Es un equipo Extremamente popular Y yo creo que es el único Equipo sin legendarios Que realmente Ha funcionado A lo largo de Pues la Liga Master No tenemos Dragonite Elite Metagross Y de cambio seguro Extraer un ABB Un Dragonite Doble a cero Vemos que flanqueamos Un poquito en seguridad Porque tenemos C Pero en todo lo más Está bastante bastante bueno Aquí nos podrá complicar Un poquito un Graudon Si no lo vamos con Dragonite Fuera de eso Pues a ver No nos parece tan mal Giratina alterada Podría complicar un poquito Pero es un trabajo En equipo Entre Dragonite Extra Y Meta Los deberían de bajarla Sin problema alguno Pokés como Sassian Si podrán ser complicados Si los ves de Elite Pokés como Solgaleo Que no creo que veas Tanto Solgaleo Pokés como Garados Que tampoco creo que veas Tantos Garados Pero fuera de eso Creo que lo peor Que te puede pasar Es Lead de Sassian Porque Te vas a Exary Al Exary Básicamente le hace Casi One Shot Con el Abocajarro Pero si no lo es De Elite Con O sea si te cambia Y tiras Metagross Pues es un montón de Far No así que deberías Estar bastante bastante bien El equipo Creo que es bastante bueno He visto mucha gente Usarlo Y que le vaya muy bien Incluso he visto gente Que llega al Leaderboard Con él Así que pues De que sirve Sirve sin duda Alguna Y esto será todo Por este video Recuerden decirme Si le gusta este formato Si le gusta el antiguo formato O como le gustaría Que hiciéramos estos Análisis De las copas O de las ligas abiertas Como siempre digo Muchas gracias por este video Con el like Comentar Compartir Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!